¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Cómo abrir el pecho Y sacar el alma Ni acuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo y me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países Y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiar De cambiarla por Cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Hey everyone what's going on My name is Jorge Narváez And I'm Helen Ocholla And we want to thank you all For watching this video This video is dedicated to The people that have been affected By the recent earthquakes In Mexico City Our love goes to The people of Mexico And also the people of Puerto Rico I'm going to put links below For you all to donate To some of the people that are in need right now. There's no food, there's no water, there's no electricity. So, any form of help you can give, I'll provide a link below. ¿Qué tal, amigos? Soy Helen Ochoa. Saludos a todos. Muchísimas gracias por ver este video, esta canción tan bonita. Es en motivación, con muchísimo cariño de parte de Jorge, de parte mía, para toda la gente que fue afectada por los desastres naturales. Recientemente en nuestro mundo, quiero que sepan que tienen nuestro apoyo. Cuenten con nuestra bendición también. Y también a toda la gente que nos esté viendo, si tienen manera que donen, por favor. Están muy necesitados. Toda la gente, aquí les vamos a dejar los datos para que puedan hacer su donación. Si no tienen con qué donar, por favor, oren por toda esa gente, todos los damnificados. Créanme que la oración es lo más bonito y es algo que verdaderamente va a ayudar a esta gente. Les mandamos un abrazo. Y aquí estamos con ustedes.